¡Aaaaaaah! ¡En recreo niños! ¡Por favor, no corran! ¡Sigan en orden! ¡Tú, coloradito! ¡No hagas diabluras, por favor! ¡Churi! ¡Me llamo Churi, maestro! ¡Ay, qué aburrido! Ya no aguantaba más estas tontas clases. Cuando ya sabes todo lo que tienes que saber como yo, no necesitas venir a la escuela. Ay, cálmate, Willy. No se te olvide que estamos en fumación y es muy importante las clases que aquí nos dan para que cuando seamos grandes podamos tener nuestra propia casa. ¡Ya me vi! ¡Chale, carnal! Otra vez me dieron un sándwich de huevo todo frío con la servilleta pegada. ¡Se pasan de verdura, me caí! ¡Ira nomás todo el jitomate que me le pusieron! ¡No, no me comparen! ¡No es como unos taquitos de carnita seda para crecer rando totote y fuertototote! ¡Hay que cuidar a las primas, puño! ¡Cuidado con los pequeñitos! ¡No los vayan a lastimar! ¡Ups! Demasiado tarde, Sorri. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Por qué siempre tienes que ser tan abusón conmigo, chivas? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No seas llorón, Sorri! ¡Fue solo un accidente! ¡Ya supéralo! ¡Ja, ja, ja! ¡Bolita, por favor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Decías? Luego dicen que uno es el chillón cuando la vida te da tantos golpes desde pequeño. ¡No queda más que aprender a levantarse! ¡Espérenme! ¿Y ahora por qué lloras, chivas? ¡Ya lo conoces! ¡Dora de todo! ¡No es cierto! ¡Yo nunca lloro! ¿Entonces qué estabas haciendo? ¡Me estaba enjuagando los ojos! ¡Uy, sí! ¡Cómo no! ¡Siempre dicen lo mismo! ¡Aparte de chillón! ¡Mentiroso! ¡Soy espejo y me reflejo! ¡Pues me es el que hable después de mí! ¡Se refleja y el menso eres tú! ¡No! ¡Perdiste porque hablaste! ¡Entonces perdiste tú! ¡Porque soy espejo y me reflejo! ¿Lo ven? ¡Soy el más grande! ¿El más grande tú? ¡Ja, ja, ja! ¡No me hagas reír! ¡Claro que sí! ¿Verdad que yo soy el más grande, mijitos? ¡Vean bien! ¡Claramente se ve que yo soy más grande! ¡Díganle la verdad aunque chille! ¡Lagoñerito verlos del mismo tamaño! ¡No creo que están empates, ¿no, amito? ¡A mí no me preguntes! ¿Qué no ves que yo estoy haciendo cosas de pequeño villano? ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Esto solo hay una forma de resolverlo, homie! ¡Así como en el barrio, parrillos! ¿O qué es ese? ¡Te ha engañado! ¡No! ¡Pues ya está, gatito! ¡Que pase lo que tenga que pasar ese! ¡A ver qué se queda sin tazos primero, Chevas! ¡Nada más no vayas a llorar, eh! Y así es como Willy y Chevas con unos tazos de Winnie Pooh se dieron sus primeros poohes! ¡Ya saben qué de su historia! ¡Cómo no va a ser esto un clásico! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Feliz día del niño!